Antes de victoria cantaron, el tablero estaba empatado Y cuando menos la pensaron, que llego y la acabo Algo puro esclamo, duro le pegamos Y ahora comienza el disfrute de todas las buenas, no cosechamos Si se hunden, nadamos, si hay que tirar, tiramos Respeta y respetamos, por mirar envidiaron Si en lugar de mirar, hubiera trabajado No sé, quizás otro gallo les hubiera cantado Y a no mal a que andamos, los que no se vilaron Y ahora verán como se hace lo que tanto anhelaron No me verán festejando, aunque quisiera enojando No dejo de pensar porque si yo no traiciono, me terminan traicionando Le vine como ando, con el corazón hablando Lamentablemente ya no estoy pa' estar perdonando Así me fui transformando, por la vida que fui llevando No canto por estar cantando, ni para andar enamorando Si pierdo, gano a usted, ¿qué? Si yo soy quien me la jugué Una cosa es que respeté Porque yo no sé de temer Ni para andar enamorando, ni para andar enamorando Fue por mi afán de escucharme en mi cuarto mientras la pasaba fumando Tenía que contar como ando, solo así puedo expresarlo No todo lo que vivo parlo, lo indulso si te hago es amargo Una mano de Dios y una perra del diablo Me doy cuenta quienes son, con tan solo mirarlos No hablo en tercera dimensión, por no decirles que cuatro Cada quien lo que merece, así que si pierdo gano No es algo que me asuste, pues vengo de abajo Y ya me he levantado, de la madre me he dejado Un cazador no es cazado Si te digo que colores es porque tengo los pelos en la mano No hay que hablar en vano, ni envidiar a otro ser humano Recuerda que carme triste y se aparece en ese mano Si no me tenés sin pendiente, ¿por qué tan pendiente de si pierdo gano? El envidioso no sabe lo que quiere hasta que lo ve de tu mano Yo no soy panda y menos usted Yo soy lo que no pudo usted Una cosa es que respete Porque yo no sé de temer Panda, panda, ven diles que manda Yo que te levante y al malagradecer Pero ahora te traigo de abrigo y bufanda Panda, panda, soy como Richie y su bamba Voy a morir en el labio como de Lupillo a la hermana Panda, panda, veo el peso humilde a tu banda Que el gato viene con su pandilla Y el es el que manda ¿Te importa si pierdo gano? Igual hay parranda El envidioso no festejará Si el no es el que gana Uno con el bueno, de lo malo su karma Llevo la mano, te brindé, tú me apuñalabas Uno que es buena gente no nos deja de ayudar Aunque en el pasado ni me volteaban a mirar Tú eres el doble cara, yo si digo la verdad A pesar de eso te perdono ¿Ves por qué no somos igual? Es el chino, ya moriste panda Real, no perfecto Dia 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 ¡Gracias!